Dios les bendiga, Dios les bendiga más, estamos contentos porque estamos aquí y queremos expresar la gratitud por la invitación que nos han hecho y bendecir a los pastores, Paula y Yashua Rodríguez, 26 años pastoreando, pero también en ese tiempo en que estaban enamorizados, se casaron y han tenido una amplia familia para bendecir su hogar y hoy día para nosotros es un privilegio bendecirlos, dice la palabra que tengamos en estima a los que trabajan y bendigo la iglesia por eso porque una iglesia agradecida adora y alaba a Dios y decimos así Gran yo soy Adonai Elohim 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 Bendecimos a los pastores Bendecimos a los pastores Quiero adorar su nombre Yo quiero adorarte a ti Quiero adorarte a ti Gran yo soy Adonai euro Quiero bendecir tu nombre porque en ti yo conocí Él que libertó mi vida para glorificarle así Gran yo soy Adonai Elohim Gran yo soy Adonai Elohim Póngase de pie Gran yo soy Adonai Elohim Gran yo soy Adonai Elohim Moisés reciben el monte para el pueblo liberal Dile yo soy el que soy y ellos sí te escucharán Yo soy el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Aunque faraón se oponga a mi pueblo libro yo Y dice Gran yo soy Adonai Elohim 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 ¡Eh! ¡Aleluya! Gran yo soy Adonai, Adoí Es el Dios del universo Gran yo soy Adonai, Adoí Gran yo soy Adonai, Adoí El saco al pueblo de Egipto y de Egipto Te quiere sacar a ti, gran yo soy Adonai, Adoí Los pasos por el desierto a la tierra prometida Gran yo soy Adonai, Adoí Gran yo soy Adonai, Adoí Es el Dios al que yo sirvo, yo te invito Que le sirvas aquí, gran yo soy Adonai, Adoí ¡Vamos! Para tu gloria, papá Adonai 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 Es el Dios omnipotente, gran yo soy, Adonai Elohim Es el Dios al que yo alabo y le sirvo, tú le debes servir Gran yo soy, Adonai Elohim Él es lindo y es precioso, gran yo soy, Adonai Elohim ¿Cuántos saben que él es el alfa, la omega, el principio y el fin? El gran yo soy, el primero, ¿qué él es? Tú eres, Aleluya Gran yo soy Tú eres, el gran yo soy Gran yo soy para ti, gran yo soy para mí Tú eres, el gran yo soy 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 Es el alfa y es la omega, el principio y también el fin Tú eres, el gran yo soy Tú eres, el gran yo soy para ti, para mí ¡Ey! Tú eres, el gran yo soy Denles aplauso a él, él merece toda gloria y toda honra siempre Gracias a René Rodríguez, parte de One Fifty Project Por la invitación, nos sentimos contentos Ustedes son chulería para...